¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es... Skyrim, sí señor. Estamos aquí con Kratos, ya sabéis el personaje que me he creado de la serie de God of War, porque esta vez pues no tiene ninguna historia, es el Kratos nórdico antes de, bueno, ya resucitado y todo el rollo. La historia realmente simplemente que se va aquí a estos paisajes, a estos parajes más bien, y nada, no tiene mucha historia, ¿no? No es como otras series que van a tener más historia, como en la de Minecraft, como por ejemplo en la de Bloodborne, que sí que tiene una historia mucho más profunda respecto con la saga también de God of War. Pero bueno, no estamos para hablar de eso, estamos para hablar de que he subido de nivel, me he puesto a tope con lo que viene siendo la herrería, y aquí está la herrería, fijaos, nivel 100 de herrería, porque quería pillar, estaba en cristal, que es la que tengo en el capítulo anterior, al revisarlo dije élfica, pero es cristal. En fin, ya me entendéis, soy un poco fail hablando también. Armadura de dragón, ya la tengo, solamente me la tengo que crear, y luego podemos pillar herrería daédrica. Pues la verdad es que no. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tienes, o sea, es una mierda, porque o vas por la derecha o vas por la izquierda. Tú no puedes hacer esto. Este recorrido no lo puedes hacer, lo cual me parece lamentable, la verdad. Porque a ver, si yo ya he llegado al nivel 100, ¿por qué no me puedo ir yo justamente aquí, a la daédrica, que mola un montonazo, y la puedo pillar, que vale 90. Ay, qué fastidio, la verdad es que mola un monton la daédrica, a mí personalmente me gusta un monton, lo que pasa que si vamos por la parte derecha, esa armadura pesada, y por la izquierda, esa armadura, pues ligera, ¿no? Suele ser, como veis, la herrería élfica, primero que el nivel es 30, lo cual es bastante asequible, y el nivel 50, pues tampoco está mal. Y la de cristal ya es 70, si no me equivoco, puede ser, sí, 70. En conclusión, que la élfica es bastante ligerita, por lo que, bueno, si no tienes mucho aguante, y todo eso, la verdad es que es muy útil. En cambio, por ejemplo, la que viene siendo la enana, es bastante pesada. Así que necesitarías, para pillar este tipo de armadura pesada, pues lo que viene siendo esto de armadura pesada, que como veis no lo tengo apenas desbloqueado, que, bueno, aumenta el índice de armadura pesada en un 20%, pero lo suyo sería, perdonad, pillar esto de conjunto, si no me equivoco. 25 de 9, si lleva un conjunto de armadura pesada, sí, este no es. Y este, torre de fuerza, tampoco, por aquí puede ser. Condicionamiento, este es. La armadura pesada no pesará nada y no te redentizará cuando la lleves, pero requiere nivel 70. Como veis, sería una locura, por eso yo, mi recomendación es que pilléis la, bueno, pues la élfica, ¿no? Así que, nada, una vez dicho este tutorial de qué armadura es mejor, si la élfica o la pesada, os aconsejo la, la ligera, pues vamos a ver qué tenemos de misiones, ¿no? Ya que encontramos en el capítulo anterior una pedazo de bola y habría que ir a Hibernalia a hablar con los amiguitos para decirle, pues, ese, ese, ese descubrimiento. Vale, se me había cerrado el Minecraft, me cago en Panini, por otro, no sé, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, se me había minimizado. Por otra parte, también estaría guay el hacernos una armadura de dragón y todo el rollo, de momento voy a pasar un poquito, así que, nada, vamos a irnos, uh, perdón, vamos a ir, bueno, sí, al mapa y vamos a irnos de nuevo a Hibernalia, sí señor, así que, venga, vamos a ello y, sí. Como digo, creo que debería, eh, crearme lo que viene siendo una, una armadura de dragón, ¿queréis que la haga o no? Hmm, estoy por hacerla en este, en este capítulo y todo, pero antes, lo primero es lo primero, ahí se abren las puertas, las abro mentalmente porque soy un crack y, ojo, porque, eh, esto parece que está vivo, se estaba arrastrando, arrastrando, madre mía, que yuyi, como, como se carga y todo, en fin, vamos a hablar... Vicios de encantamiento son una de las pocas cosas... Vale, vale, colegui, vamos a adentrarnos... Puede que los nórdicos locales no nos tengan mucho cariño, pero no parece importante... No sé qué me cuenta ese viejo loco, la verdad, pero bueno, se me pone así sin más hablar, ni saludo, mira, buenas noches, qué tal, cómo estás, mira, te voy a comentar una cosa, no, 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 él nota, se pone ya a hablar de lo que le interesa, vale, hay que ir aquí y fijaos qué chulo está esta parte, ¿no? Es muy bonito con estas luces extrañas, había que ir para acá, ¿no? Hola, ah, vale, aquí está el señor que no lo veía, chaval, no te veía, Shavos Aren, este es... Muy bien, vamos a hablar con él. Vale, ok, no, no, señor. Señor, qué moda es tan anticuada. Soy Shavos Aren, archimago del colegio de Hibernalia. Me satisface ver cómo aquí se exploran e investigan todos los aspectos de la magia. Ajá. Pero nunca he aprobado ni aprobaré ninguna investigación ni experimento que pueda dañar a propósito a tus compañeros del colegio. Ok. ¿He sido claro? ¿Sí? Tengo que hablar contigo sobre Sartal. Aquí la investigación peligrosa tiene que ser un problema, me gustaría saber más sobre la historia... Ahora mismo esto, ¿no? No me digas que han incinerado a otro aprendiz. Tengo bastante ahora mismo. Hemos encontrado una especie de orbe. Tolfdir, que es el viejo que nos acompañaba, bueno, es el maestro que nos ha enseñado algunas cosillas. Quería que lo vieras, así que... Muy bien. ¿Qué le ponemos? Es que las dos son bastante interesantes, ¿no? Ya veo. Confío en que Tolfdir ofrecerá una explicación más específica. Gracias por informarme de esto. Tolfdir normalmente cuida tu pequeño grupo, ¿no? Yes. Dado que parece estar ocupado y que tendré que ver este descubrimiento por mí mismo, tal vez deberías empezar a investigar este asunto. Habla con Urag en el Arcanic. Entérate de si conoce algo que encaje con tu descubrimiento. Ok. Y buen trabajo. La próxima vez que explores ruinas nórdicas, quizás esto te ayude. Vale, pero el nota está hablando conmigo y también está leyendo. O sea, es un crack. Iniciado la letra con sangre, entra. ¿Eh? Habla con Urag Grosub. Ah, Urag, el amigo. Vale, aquí la investigación... Bueno, vamos a dejar de hablar con este, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todo un poquito. Pero rápidamente, ¿vale? Para no demorar esto mucho. Antes de que todos los miembros de la Oga tuvieran que volver a la isla de Arteum. Y después desapareció. He visto documentos que se remontan al final de la segunda edad. Me temo que los acontecimientos de los últimos siglos... Bueno, ok. Tampoco hay mucho más que añadir ahí. No, normalmente no. A veces hay que correr riesgos, claro. Tenemos que hacer un esfuerzo para evitar que enleore la opinión que Skyrim tiene de nosotros. Bueno. Ok. ¿Y qué pasa en los últimos siglos? ¡Ojo! Fue un desafortunado desastre natural que asoló la zona. El colegio salió mejor parado que la ciudad de Hibernalia. Pero no quedó interno. Ya veo. ¿Cuál va a ser? Yo creo que es evidente. La magia es un poder real. No algo que deba ser despreciado por los plebeyos. O tratado como un entretenimiento interesante por los políticos. Moldea mundos, crea y destruye la vida. Merece que la respeten y estudien como este vídeo. Exacto. El colegio es un lugar en el que podemos dedicarnos a esa tarea sin las presiones del mundo sobre nuestros hombros. Pues, ¿y quién provocó ese gran hundimiento? Nadie está seguro de la causa. Algunos creen que la erupción de la montaña roja tuvo consecuencias que no se notaron hasta años después. Sé que hay quien ha culpado al colegio y que cree que fuimos responsables. Te aseguro que ese no fue el caso. El mar de los fantasmas prácticamente cobró vida. Nadie se lo esperaba. Olas monstruosas batieron la costa durante semanas. Ibernalia había aguantado el paso de los siglos, pero no soportó la furia del mar. La ciudad perdió distritos enteros de la noche a la mañana. Las olas acabaron retrocediendo, pero el daño ya estaba hecho. Casi todos los habitantes de Ibernalia abandonaron lo que quedaba. Uf, normal. El colegio sobrevivió, así que aquí estamos. Porque estaba bastante altito. Vale, pues ya hemos hablado con este señor. Sí, sí, sigue leyendo. El chaval es un crack porque habla conmigo y lee a la vez. O sea, será... ¿Tocrac, tocrac? Puedo hacer ahí dos cosas a la vez. ¿Estás aquí? A ver. No hay manera de encontrarte. A ver. Solo quería decirte que Ancano ha estado preguntando por ti. Creo que te anda buscando. Faralda. Esta es Faralda. Esta es Faralda. ¿Os acordáis que hace dos capítulos? En el capítulo 6, creo. Nos llegó una elfa diciendo Faralda es una mentirosa. Mentiras y mentiras. Así que, ojo, cuidado, ¿eh? No sé. Solo... Bueno, cuidado con lo que le dices, ¿vale? No, no. Bueno, no creo. Entre tú y yo se dicen cosas de él. Que su cargo de consejero es un engaño. Una excusa. Que lo que en realidad hace es espiar para los Thalmur. Intentar pasarles información. Yo no sé decir si es cierto o no. Yo creo que esta es Thalmur. Bueno, gracias por el aviso. Me gustaría entrenarme con la magia de destrucción. Pero no serás responsable de lo que hagas con ese conocimiento. Anda, Faralda, Faralda, Faralda. Podríamos instruirnos un poquito. No estaría mal eso. Y ya está. Ya no podemos más. Vale. Ok. Me mola. Un poquito. Total. Tampoco la voy a mejorar mucho. Por eso he optado a pagar. Vale. ¿Hay algún consejo que pueda darme sobre los hechizos de destrucción? Bueno, ¿por qué no? Los hechizos de destrucción tienen diferentes formas. Y cada uno... Ok. Los hechizos de concentración pueden lanzarse inmediatamente. Aunque son más débiles. Son buenos para un apuro. Vale. Sí, ya lo entiendo. También puedes decidir si quieres dedicarte a un... Si te centras solo en los hechizos de llamas. Harás que sean más poderosos. Pero podrías encontrarte en desventaja contra enemigos inmediatos al fuego. Lógico. Vale. Pues muchas gracias, Faralda. Hasta la próxima. Sí, sí. Hasta la próxima. Muy bien. Pues vámonos. Y vámonos ahora a lo de la sangre esa extraña, ¿no? Creo que por aquí no era, ¿no? Creo que por ahí no era. Me cago en Faralda que me ha... Me ha liado. Me ha liado por completo. Creo que es por aquí. Pero antes vamos a ver lo de las misiones, ¿no? A ver. La letra con sangre entra. Y conocimiento antiguo. Averigua la ubicación del pergamino antiguo. Vale. Hemos hablado, pero esto todavía no. Vale. Vamos a ir con la... Con la letra con sangre entra. De momento habla con Ugrac, que está por aquí detrás. Así que... Venga. Vamos a hablar con él. Epa. Y vamos a ello. Me han dado un bastón, por cierto. Pero... Pues prácticamente porque no lo suelo usar. Está ahí abajo, ¿no? No sé por qué creo que hay que ir por aquí, pero es que... Exacto. Exacto. Sí, señor. Y por aquí tiene que estar el loco este, ¿no? Ahí está. Sí, señor. Más o menos... La restauración es una escuela de magia perfectamente válida. No permitas que nadie lo niegue. Vale, vale, vale. Tranquila, mujer. No sé por qué me hablas. No me agrates mal a ninguno de estos hijos. Tranquilo, tranquilo. El loco de los libros ya está de nuevo comiendo pan. Cientos de años invertidos para llegar a tener esta... Sé lo que quieres. Las palabras viajan rápido. Has descubierto un gran misterio, ¿eh? Sí. Bueno, no necesitas ni preguntar. No, no tengo nada para ti. Al menos ya no. Hmm. Ya te dije que no. Orthorn me robó un montón de libros cuando se fue al Alcázar brillo tenue para unirse a esos invocadores. Una especie de oferta de paz. Creo que uno de esos volúmenes podría tener información importante. Si los quieres, tendrás que hablar con Orthorn. Ya veo. Vale, hablaremos con Orthorn. No tengo nada para preocuparse por ello. La actitud del archimago Aren es la de dejar que estas cosas se arreglen solas. Aunque ahora parece que tendrás que arreglarlas tú. Ya, eso parece. Como siempre. Siempre me toca. Era un aprendiz del colegio. No tenía mucho talento, pero se mezcló con un grupo de magos que le cogieron cariño. Cuando se marcharon, él se fue detrás. Robó suministros y libros del colegio. Supongo que como forma de ganarse su favor. Ya veo. Digamos que se debe a diferencias de opinión con el colegio. Les interesaba la investigación en campos que van más allá de lo que el colegio permite. Así que se les convenció para marcharse. Vale, pues prácticamente ya está. Ok, compañero. Ok. Una cosa que podría hacer, por cierto, es aumentar un pelín el volumen. Que creo que está bien, ¿vale? Pero aún así un poquito más de sonido. No, 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 no. Vale, está bien como está. Da igual, lo voy a dejar tal cual como está. Porque creo que está bien. Se escucha bien, vamos. Así que lo voy a dejar tal cual. Si pongo las voces un poquito más fuertes, pueden molestar. Tengo preguntas que hacerte. Ancano. ¿Has estado en Sartal, no? Sí. Me he enterado de que allí han descubierto algo. Usted tiene pinta de Tarmor. Sí, acaba de informar al archimago. Sí, perfectamente. Tolstir sigue en Sartal, ¿verdad? Espero un informe completo de él cuando vuelva. Han descubierto algo en Sartal tan importante como para que Tolstir envíe a un nuevo miembro del colegio sin compañía a contar. Parece precisamente la clase de cosas que debería importarle a todo el mundo. Especialmente a mí. Gracias por tu ayuda. Ya puedes irte. Relájate, ¿eh? Que antes de ser mago soy guerrero y te puedo arrancar la cabeza con el hacha que tengo. La magia perfectamente válida. Y tú que me cuentas otra vez. Es pisa la loca esta. Vale, vamos con... Vamos con misiones. Y vamos con la nueva misión. Vale, bueno. Seguimos con esta. Ok. Encuentra los libros. Para ello creo que hay que ir por abajo quizás. No estoy seguro. No creo que es por arriba. Sí, por arriba va a ser. Creo. Tenemos que salir de hibernalia, ¿no? Supongo. Guardar automático. Ok. Y dice ahora que vayamos para abajo. Ahora tengo muchos asuntos importantes en la cabeza. Me estoy liando un poquito. Seguro que es imprescindible que hablemos. Perfecto. Pues nada. Ahora sí que sí. Nos largamos. Y vamos a ver a dónde cojones hay que ir. No veo ningún indicador, ¿eh? Eso no me gusta nada. No veo ningún indicador, colegui. A ver, el indicador supuestamente está para allá. A ver, que no lo hemos visto. Para allá. O sea, para acá. Mira dónde está el indicador de lejos, chaval. Encuentra los libros perdidos, vale. Pues deberíamos ir aquí. Aún no has descubierto este lugar. Pues vamos a irnos para allá. Y podríamos irnos o a esta zona. Viajar rápidamente. Puedo. Puedo hacerlo. O puedo irme a Carrera Blanca. Y crearme lo que viene siendo una... Sí, pues vamos a ir a Carrera Blanca, señores. Me voy a... Me voy a crear lo que viene siendo la armadura. Aunque no me convence mucho. Pero bueno, voy a intentar crearme eso. La armadura de dragón. No, yo creo que molaría. Vamos a ver un poquito cómo va eso. Ya que hemos avanzado un poquito en la historia. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Dragón. Vale, con esto, pues podemos ir creando cosas. Pero claro, hace falta diferentes materiales. Fijaos el hacha que tenemos por aquí. Es un hacha a dos manos. Bastante bestia, pero no me convence, la verdad. La armadura sí que me convence. Está guapa, pero bueno, es demasiado tocha también. Así que... Bueno, vamos a... Fijar lo que cuesta todo, ¿eh? O sea, es una locura. Vale, pues vamos a hacerlo. Sí, señor. Tenemos un arco en primer lugar. El arco nos lo podemos crear ya. Pesa 20, ¿eh? Ojo. Peso 10. Pero esta es armadura de escamas. T dragón. La cual tiene de armadura 102. Y esta tiene 64. Y pesa mucho más. Madre mía. Mira, vale. ¿Sabéis qué? Que no me voy a crear nada ahora mismo. Esto lo voy a crear mejor fuera de cámaras. Porque si no, se nos puede hacer una locura. Una auténtica locura. Vámonos de aquí entonces. Y vamos a irnos hacia el objetivo de la misión. Creo yo. No sé si teletransportarme de nuevo. O ya directamente salir desde aquí con el caballo, ¿no? Con nuestro corcel. Que no sé dónde andará. Aunque debería andar por aquí. Ahí está. También tenemos un viaje rápido con ese carromato, ¿no? Así que igual podría ser cuanto menos interesante. Vamos a preguntarle. A ver si podemos ir directamente hacia allí. Lucero del alba. No sé qué. No importa. La verdad que esto está demasiado barato, ¿vale? Esto es una queja que tengo. Que esto está demasiado barato. Y eso. Ya está simplemente eso. Está demasiado barato, compañeros. Pero bueno. En cuanto a caballos. Me tengo que comprar uno nuevo, ¿eh? No me gusta este que va muy lento. No sé si habrá alguno más rápido, la verdad. Pero bueno. Vamos a irnos. Al galope. Ahí está. Salta y todo. Muy bien. Por aquí creo que tengo una misión en esa parte. Pero está como bugueada. Por lo que no he ido. Pero bueno. O algo así raro. Aunque no sé si la arreglé. Por eso tardé tanto tiempo en subir Skyrim. La verdad que el paisaje es súper bonito. Granja de escalofrío. Nuevo descubrimiento. Madre mía. Ahora lo descubro. ¿Habéis visto cómo se van creando las hierbas? A corta distancia. Me molesta un poquito. Fijaos las hierbas. Aquí delante, ¿eh? Fijaos cómo van apareciendo, ¿eh? ¡Eh! ¿Un dragón? ¡Un dragón! ¡Un dragón! ¡Un dragón, señores! ¡Un dragón! ¡Uy! ¡Casi bien! ¡Esa no! Vamos a intentar ir a por él. ¡Claro que sí, tío! En el capítulo anterior, un dragón. En este, otro. A ver si le damos, tío. Porque es que es complicado. Y tampoco quiero gastar muchas flechas. No. Se nos va, tío. Se nos va. Se nos va, colega. Venga, arriba, 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 arriba. Por ahí va, por ahí va. ¡Corre, corre, corre, corre! Se acaba de desaparecer, ¿eh? Acaba de desaparecer. ¿Lo habéis visto? Que acaba de desaparecer, tío. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Bueno, pues nada. Vámonos a la misión, como digo. Y ya está, tío. Pero, qué coraje. Un oso por aquí. Salud, osito. Nos sigue el oso, ¿no? No, creo que se está encargando nuestra chica. Vale, por aquí se puede ir. A ver, a ver, a ver. Que yo me lío un poquito. Vale, ya estamos por aquí, vale. Un poquito más a la derecha. Que hay un camino. Y ya estaríamos. Por aquí, por este... Sí. Por este caminito. Lo tenemos. El sprint del caballo, como veis. Es interesante, pero luego... Se apaga rápido. O sea, se... Se termina rápido. Lo cual, pues deja bastante que desear. Vale, bastión del brillo tenue. Nuevo descubrimiento. Vale, ¿en qué momento me estoy bajando yo? No. No le des a mi caballo. Toma flecha. ¡Uh! En todo el cuellito. Ojo, que tenemos por ahí una especie de llama. No le he dado. No. Se habrá cargado mi caballo. No se habrá cargado. No se habrá... Pero... Pero bueno. Anda, mira. Tiene piel de caballo y flecha de cristal. Para mí, para mí. Pero bueno. Que se han cargado... Ojo, ojo, ojo. Que se han cargado mi caballo, tío. Pero qué poca vergüenza es esa, colega. ¿Qué poca vergüenza es esa, tío? ¡Qué poca vergüenza es esa! Se van a cagar. Se van a cagar, colega. Se van a cagar. Pero... ¿Me puedes dar Kratos? Una menos. ¡Compasión! ¡Toma compasión! La misma compasión que has tenido con mi caballo. ¿Eh? ¿Eh? Me cago en su prima, chaval. En fin. Pergamino. Ok. Me lo voy a quedar. Anda. Esto no lo quiero. Túnica. Vale. Siento tal. No. Paso. Aunque pesa muy poco. Venga. ¿Por qué no? Y daga de hierro. ¡Ay! La he pillado sin querer. En fin. Da igual. ¿Y esto qué es lo que me da? Llévale 10 sales de fuego a Valid Moon. Anda, mira. Pues... No sabía yo eso. Ok. Pues venga. Por aquí tienen que estar los libros. Supuestamente. Así que nada. Nuestro caballo ha muerto. Pero no pasa nada. Porque... Eh... Bueno. Pues... No. No hay problema tampoco. ¿Vale? No hay problema. Porque... Total. Al final. Nos íbamos a cambiar de caballo. Para el próximo capítulo. Nos cambiamos de caballo. ¿Eh? A ver este tiempo de carguita. Ahí a tope. Sí señor. Guardado automático. Ya de paso también. Y vamos a ver qué hacemos por aquí. Además gente que estoy un poco manco. Buenos días señor. Arañitas. Que bien. Toma. Pillada arañitas. El fuego no es lo vuestro. ¿A qué no? Ahí está. Y ahora vamos a por el pingao este. Toma. Cabezón. Esto... Grimorio. Altar zombie. Bueno. Vamos a estudiarlo. Túnica negra. Túnica negra. ¿Por qué no? Y ya está. Ok. Ok. Por aquí no tenemos más nada. ¿Esto qué es? Son libros. La locura del azar. Aedra y daedra. Bueno. La verdad es que los libros están súper bien. Un día me tengo que dedicar 24 horas a leerme libros. O sea. Os lo digo totalmente en serio porque están súper bien. Tienen un curro. No hay tantos... ¡Uh! 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 Vale, ¿eh? Cuidado. Cuidado con las trampas. Vale. Es que has activado tú las trampas, amiga. Digo. ¿Quién ha activado las trampas? ¿He activado yo otras? No. Ha sido... Ha sido Lidia. ¡Uh! ¿Y esto? A ver. Perfecto. Vale. Escudo de acero. Esto, mira, nos interesa. Y esto también. Ya está. El escudo de acero, pues, como que no. Por aquí tenemos diferentes herramientas. Como, por ejemplo, esta armadura de acero que vamos a pasar. Porque pesa demasiado. Y... Y no hay más nada por aquí, colega. O sea, que aquí no es la zona indicada. A ver, Lidia. ¿Cómo te lo cuento? Así. Vale. ¿Y por dónde voy? Por aquí quizás. No. Es que veo muy poco, ¿vale? O sea, vosotros veréis un poquito más. Seguramente. Pero yo veo muy, muy, muy poquito. Mira, por aquí puedo ir. Ok. Ok. Que me han quitado toda la vida. Joder, Lidia, tío. No era Lidia, era un palo. Vale. Ok. Me estaba poniendo ya muy nervioso. Pero que muy nervioso. A ver, compañera. Ahí está. Sí, señor. Uf. Estaba yo sufriendo. Menos mal que no había otra. O algunos me quitan mucho... Me hacen mucho daño y otros me hacen menos. No entiendo muy bien eso. Pero bueno, vamos a magias. A ver, ¿y esta? Lol. Vamos a abrirle la puertecilla. Ahí está. Es un vampiro. ¿Cómo que fuera de tu camino? Encima, chaval. Arde. Vale, vale, vale. Ojo, cuidado. Buena, Lidia. Buena. Ojo, cuidado. Pero para Lidia le da igual todo. O sea, se lo carga. Chaval, fuera de mi camino. Encima. Encima. O sea. No, hombre. No, por favor. Y por aquí no tenemos nada. Ok. Encima que la salvo en vez de darme las gracias. Me llega a dar las gracias. Y ok. Pues de nada. No hay ningún problema. Pero no. No me puede dar las gracias. No. No me puede dar las gracias. No me las puede dar. A ver, tú. Fuera de mi camino. ¿Otra igual? Otra igual. Pues ahí te quedas. ¿Y tú? Fuera de mi camino. Ahí está. Lo dice con un tono más amable, ¿no? Con un tono más tranquilete. Pero también dice fuera de mi camino. Así que nada. Que se vaya a cagar. Esto creo que ya lo tengo. Pero bueno, lo voy a pillar por si acaso. Por ahí veo dinero y no mucho más. Aquí otra bolsa de dinero. ¿Puede ser? No, esto es atuendo sin más. Bueno, pues nada. No me interesa. Y por aquí sí que hay dinero y pociones. Aunque creo que eso era una botella de vino. Pero bueno, bolsa. Y ojo, una maza élfica. Peso 17. Como veis, no pesa tanto. Comparado con... Ok, me lo quedo. Y esto... El oso de Markal. Me lo voy a quedar también. En serio. Os digo que los libros están increíblemente bien. ¿Vale? Vamos a... Reventarle. ¡No! Y se ha... Bueno, bueno, bueno. Le he dado. Pero se había agachado, ¿eh? Mira, mira. Que estoy aquí, compañera. No, qué lástima. Hemos fallado. Se te va a agotar. Yo solo sé que se te va a agotar, amiga. Toma. Vale, ¿alguien más? Toma, chaval. Sí, señor. A tope, ¿eh? A tope con el arco, compañeros. A tope con el arco. No me da la flechita que tiene en la cabecita. Bueno. Ok, ¿y tú me das la flechita? Me da la flechita. Es que las flechas de cristal son bastante decentes, ¿eh? Aquí están haciendo experimentos, como estamos viendo, con vampiro. Vampiro maestro. Vamos a pillar polvo. Vale, he pillado todo. Si es que soy imbécil. En fin. Más vampiro maestro. Ok. ¿Y por aquí qué tenemos? Estaban haciendo, como digo, experimentos incluso hasta con nórdicos. Vamos a pillar. Puedo pillarlo, gracias. Y no veo más nada. Así que, venga, sigamos. ¿Este tío se mueve o qué pasa? Este es un Kharja. O sea, está haciendo experimentos con diferentes razas, ¿no? Es lo que podemos observar. Por aquí tiene que haber más peña. ¿A dónde vas, campeón? ¡Lol! Hay un perro por ahí. O había. Un lobo. Cuidado, amiga. A ver cómo se lo carga. Vale, han invocado una llama. Lo cual, eso me mola bastante, tío. Vámonos. ¿Qué? ¿Invocáis? Madre mía, cómo explota eso, ¿no? ¿Amigo? No le doy, tío. Ah, este es Orton. Pues menos mal que no me lo he cargado. Sí, sí. Te ha enviado el archimago, Aren. Te ha enviado a rescatarme, ¿no? No, pero bueno. ¿Lo ves? Sabía que Aren no me abandonaría aquí. Vale, vale, vale. Luego hablamos. Luego. ¡Muere! Vale. Por cierto, por aquí hay otro. Toma, sin cabeza. Habéis visto qué guapa la pose, ¿no? Ha sido guapísima. Ha sido guapísima, chaval. Igual la pongo hasta de miniatura. A ver si me acuerdo. Madre mía, esto como que está ahí muy frescamente, ¿no? Opcional, libera a Horto. Gracias, te prometo que te ayudaré. Y luego volveré al colegio. Hoy les suplicaré que me readmitan. No quiero tu ayuda. Ahora, ¿dónde están los libros? Ah, sí, claro. Dije que te lo contaría, ¿no? Los tiene la convocadora. Le interesaba especialmente uno de ellos. Aunque no lo suficiente como para no encerrarle. Mmm, vale. Oh, me has salvado. Muchísimas gracias. ¿Quién sabe lo que me habrían hecho si no llegas a aparecer? Pues matarte seguramente. Te prometo que te ayudaré a salir de aquí. Es más, yo te ayudaré. Pero bueno. Eh, no quiero tu ayuda, amigo. Ah, ya veo. Bueno, entonces me limitaré a ir un poco por detrás de ti y seguirte sin armar ruido. Exacto. Eso sería lo suyo. ¿No necesitas mi ayuda? No. Ya te lo he dicho. Bueno, yo, si no tienes tan claro, entonces me marcharé. Ten mucho cuidado. Y gracias. Ok. Hasta luego. Que te vaya bien. Cuidado con las trampas, que esto seguro que cae directo. Vale, pues, primera misión. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estamos? Vale, por aquí veo diferentes palancas. Esta supongo que es para abrir esa puerta. Exacto. Y por aquí, pues, no veo nada. Pero tendría que haber algún cofrecillo o algo. Hago esto para iluminar un poquito, pero no veo nada, tío. Es que estoy muy ciego. En serio, la oscuridad en este juego es un problema para mí. En fin. Por aquí tampoco hay... Hay mucho. Es más, no hay nada. Así que venga, vámonos a por el librito. Y ya está. El librito que debería estar por aquí, quizás. Requiere llave. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Pues primero tendremos que pillar la llave. Por supuesto. Esta no tendrá una llave, ¿no? Flecha de acero. Bueno, me la voy a quedar, total. Y no tiene llave. Por otra parte, igual la llave está por aquí. Pero no veo ninguna llave por aquí. A ver, ahí ve a un tío con una flecha, pero... Pero nada más. Entonces, igual es por aquí. Tiene que serlo. No ve a un tío. No ve a un tío. No ve a un tío. Ay, he fallado ¿En serio? Ojo, ojo, ojo Ojo porque están bastante potentes ¿No? ¿Cómo? ¿A mi lidia? Lo, 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 me hacen mucha pupa Muere Ay, cojones, lidia, me has asustado Creía que estabas heridita Pero ya veo que no Ya veo que no ¿Dónde está el otro? Había otro, se lo ha cargado lidia, ¿no? Qué crack, qué crack, madre mía, chaval Es que, es que me revientan, ¿eh? Es que me revientan La leyenda de Aguila Roja ya lo tenemos Así que nada Y objetivos por aquí, ¿no? Supongo Vale, por ahí tenemos una zona Y por ahí no tenemos nada realmente Así que por aquí que vamos Vale, ahí veo, ahí veo movimiento Vale, vale, vale Me lo he cargado, me lo he cargado fácil Vale, perfecto Tenemos un esqueleto por ahí Vale, madre mía Estoy aquí Normal que le enseñe yo a Trego a usar el arco Compañero Aunque lo hizo su madre Pero ya me entendéis Conmigo lo perfecto, si no Por ahí hay peña, ¿vale? Por ahí hay peña Señor Todas en la cabeza, ¿eh? Todas en la cabeza Creo que hay alguien más Lidia A mí también me da mala espina esto Vale, tenemos huevos de cauro Que realmente no es que me interese muchísimo La magia se regenera un 75% Pero, ok Pero no me interesa tampoco demasiado Y por aquí tendríamos el libro Alzar zombie Ok Ya lo tenemos de todas formas, ¿eh? Lo pillamos anteriormente Vale, por ahí tenemos diferentes zonas No sé por qué creía que ese era uno de los libros Que teníamos que pillar Pero ya veo que no Mira qué tenemos por aquí Un cofrecillo Vamos a ver qué tenemos por aquí Alma negra, oro y pociones Ok, las pociones son interesantísimas Así que igual las tenemos que utilizar, ¿eh? A ver Creo que estamos ya por el final, compañeros Vaya Vaya ¿Por qué? Vaya que, Lidia La ciudad de piedra Venga, ¿por qué no? Vamos a pillarlo Oh, oh Le he dado a Lidia, tío Lidia, amiga mía Conchile, que yo no le daba esto Le he dado al otro Me cago en panini Me cago en panini, colega ¿Dónde estás? Ahí muere Oh, por favor Con la banquedad El uno no es el... Claro, es que le he dado al uno Y no sé por qué se me ha quitado Pero bueno Da igual, sales de fuego La pillamos Ya tenemos dos Se me ha olvidado una anterior Pero bueno ¡Lol! ¡Lol! Pero bueno, campeón ¿A ti te gusta el fuego? Vale, igual pasas del fuego Y de todo, ¿no? O sea, amigo Vale, sí Pues ya veo que... Compasión dice Amiga Tú vas a pillar Un poquito Ahí está Me la he cargado Tranquilito, ¿eh? Le estoy dando Porque me parece a mí Que no le he estado dando Ahí está Sí, señor Adiós al golem Atronach Sale de antorcha Ok Y perfectus Por la espalda Muy buena, Lidia Muy buena Y por aquí no hay nada interesante Ok, pues Sigamos, pues Sigamos, pues Por aquí Ojo Ojo, ¿eh? Ojo Porque tenemos por aquí A bastante peñita Venga Una menos Siguiente Sé que estáis aquí A la derecha Sí, sí Se hace lo mejor Pero quítate el escudo Campeona Quítate el escudo Campeona Te da en la cabeza ¿No? Creo yo Vamos ¿Alguien más? Tengo hacha Para todos Toma Campeón Te has comido Tu hacha Amiguito Se ha comido Todo el hachita Espíritu de Nirn No me suena Haberlo leído Por aquí Por aquí viene Y por aquí Continuaríamos Vale Ojo Cuidado Nos estamos Acercando Al final Si no me equivoco Vale Vale Uno menos Y ya está En plan sigilito En plan sigilito Sí señor Sí, sí, sí Sí que hay alguien ¿Dónde estás campeón? Que no te veo Tienes que estar por aquí ¿No? No Está en la otra habitación Vale Por aquí tenemos pociones Y demás Vale Vamos a descansar un poquito Y vamos a pillar Poción de curación extrema Ojo al dato Que no es moco de pavo Y por aquí un poquito más De resistencia al fuego Lo cual nos sería Bastante interesante También tenemos pergaminos Ok Total Y entramos ¿Sí? Ahí vemos los libros Venga ¿Quién eres? Los nombres ya no importan Puedes dirigirte a mí Como la convocadora Entonces ¿Tienes algún motivo Para haber armado Ese estropicio? Pues sí He venido ¿Así que no eres Uno de los hecarios de Aran? Pues decepción Tengo que reconocer Que prometes Vienes aquí Matas a mis ayudantes Y perturbas mi trabajo Me has irritado Así que no creo Que te dé nada De acuerdo De acuerdo Cógelos Y desaparece Y no vuelvas nunca Por aquí O te enfrentarás A mi ira desatada Hemos podido Hemos podido Persuadirla Pero Vamos a ver A mi no me gusta Que todos tus súbditos Me hayan Atacado Así que Come flecha Lol Vale Pues igual Llámame loco Pero Vale Igual la ha liado Un poquito ¿No? O sea Vamos 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 Ahí está Ahí está Vamos Vámonos Lidia Compañera ¿Dónde? ¿Con qué cojones? Se ha alargado A la otra punta Con chiles En serio Volvan a quedar Colega Ahí está Tomar por culo La convocadora Y todo Vale Tenemos ahora la llave Ojo Puede ser interesante Y ya está Así que Ok Ok Por aquí esto lo voy a pillar Que es útil Y por aquí esto también Así que Nada Hemos ganado Oh yeah Si señor Sobre la zeum Vale Lo pillamos Que es uno de los tres libros Que hay que pillar Aquí tenemos otro Ok Y por aquí tenemos el último Perfecto Y test de tres Ahora tendremos que devolver los libros Y ya está Si señor Requiere llave Ok O sea Para salir tendríamos que pillar Incluso la llave O sea Que Ojo al dato No sé si me he dejado algún cofre Pero bueno Quitamos esto Y ahora pues saldremos Por una zona Que es un atajito Como veis Hemos ido por ahí Hace tiempo Y ahora salimos por aquí Bastante Bastante ligerito La verdad Eso me lo que voy a hacer Eso me mola mucho Me gusta Me gusta Vale Ahora habría que ir entonces A llevar los libros Ahí está guay Ahí está guay La aventurilla Sí señor Y mira Más dinerillo por aquí Un poquito Vale ¿Y esto qué es? Miriam de escarcha Bueno lo pillo por si acaso Y ahora deberíamos irnos de nuevo A lo que viene siendo Voy a eliminar el borrador A lo que viene siendo aquí Hibernalia Pero 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 Creo que no me voy a ir a Hibernalia Creo que me voy a ir quizás A mi casa Mi casa Que por cierto está aquí Así que sí Vamos a viajar rápidamente ahí Y aquí llegamos A lo que viene siendo Mi casita ¿Qué tal Lidia? ¿Cómo estamos? Vamos a entrar Es que no sé pronunciar Cómo se llama mi casa Me cago en panini Pero bueno Es un nombre muy raro Y aquí estamos No sé si la enseñé ya En algún vídeo pasado Pero bueno Como hace tiempo Pues la enseño de nuevo Aquí tengo todas mis pociones Una flauta Para tocar de vez en cuando Por aquí pues El comedor Mola Todo bastante bien Y lo que más me gusta Bueno Aquí tenemos Una zona Bueno Aquí tenemos Cosillas Vale Simplemente Una espada de madera Para mi hijo Que tengo un hijo Por cierto Y aquí Tenemos un armario Un armario El cual Fijaos Un panel Trasero falso Y aquí Fijaos lo que tengo Sí señor Una espada de cristal de fuego Todo aquí encantado La verdad es que mola bastante A ver La daga de hierro aquí Eso como que Deja un poco de que desear Pero bueno Ya pondremos otra cosa ¿No? Por aquí más cositas Fijaos que tengo por aquí Sales de fuego Voy a pillar Unas cuantas ¿Sabéis por qué? Porque las necesito Así que las pillo Y ya está Genial Mientras tanto Vamos a salir de nuevo Lidia Sígueme Ahí está Vamos a darle Al panel falso Como era A ver si me acuerdo Ahí está Y cerramos esto Ok Y por último Vamos a irnos para acá Y como veis Aquí tengo más Armas Y bueno Y demás ¿No? Lo cual pues mola Un montón Fijaos ¿No? Fijaos esta armadura Que me mola un montón Y aquí Otra armadura más De cristal Que mola Un montón Como digo Por aquí un poquito más Que bueno Este deja un poquito Un poquito que desear Pero no está mal Son diferentes armaduras De diferentes tipos De clases Un tanto extrañas Y raras Y bueno Pues eso Aquí más armas Como veis Por ahí una habitación Sin nada Y aquí por último Un poquito más de armas Aquí ya no Pero bueno Y mi cofre Con muchísimas Cosillas ¿No? Supuestamente Fijaos que tengo aquí Escamas de dragón No sé qué Y demás Lo cual pues Está guay En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Lo dejamos Por aquí Lidia Vamos a Uy perdón Vamos a relajarnos Y vamos A despedirnos Lidia Vamos a despedirnos No de la espalda No de la espalda Lidia Me cago en panini Ahí está Vamos a ponernos Una zona mejor Yo que sé Por ejemplo aquí Ven Lidia Ven Ahí está Y ahí está Si señor Pues aquí nos desped Me cago en todo Ahí Aquí nos despedimos Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por ver el vídeo Espero que os mole Y nada Volveremos en el próximo capítulo Con una armadura de dragón O eso intentaré Y ya está Y con nuevos objetivos De misiones Como por ejemplo Dar los libros Y ver Que es esa esfera Que encontramos En el capítulo Anterior Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.